Nacional España. Pastoral de la carretera de España conmemora 50 años con peregrinación a Roma. El Departamento de Pastoral de la Carretera, perteneciente a la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, ha celebrado su 50 aniversario. Para hacerlo, desde el pasado domingo 16 hasta el jueves 20 de septiembre, realizó una peregrinación a Roma. El propósito era recordar la bendición que recibió un grupo de camioneros españoles por parte del Papa Pablo VI durante un viaje realizado a la Ciudad Eterna en septiembre de 1968. Alrededor de 70 personas han participado en esta iniciativa. Se trató de un grupo de camioneros, taxistas, conductores, profesionales y no profesionales, mecánicos, autoescuelas, guardias civiles, policías, cofradías de San Cristóbal y asociaciones de transportistas, que visitaron varios de los lugares más emblemáticos de la Ciudad Eterna y estuvieron presentes en la Audiencia General, que presidió el Papa Francisco el miércoles 19 de septiembre. Acompañando al grupo estuvo José Aumente, director de la Pastoral de la Carretera, quien durante la audiencia entregó al Pontífice una estola conmemorativa de las cinco décadas del Departamento de Pastoral. Cada año, el Departamento promueve diferentes iniciativas, como lo es la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico, que tiene lugar en el contexto de la Fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores y las Jornadas para Delegados Diocesanos de la Pastoral, entre otras.